Qué alegría saludarte. ¿Cómo estás? Te habla Jonathan Funes y bienvenida, bienvenido a la palabra que da vida. Un proyecto más de las reflexiones del día al día. Aquí te compartimos las lecturas del día al día. Así que te invitamos a que en este día lunes de la décimo sexta semana del tiempo ordinario, pero en el contexto de la fiesta de Santa María Magdalena, la apóstol de los apóstoles. Hoy vamos entonces a tener unas lecturas especiales y para eso pues no podemos hacer otra cosa más que comenzar con entusiasmo y sobre todo pues invocar al Espíritu Santo para que sea él el que ilumine nuestros corazones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra en las almas. Ven, divina luz, enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ven, ven Espíritu Santo. Quédate con nosotros y haz que este momento de oración con tu palabra sea un momento renovador en este día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gracias por estar ahí. Que Dios te guarde. Hoy tenemos lecturas especiales y entonces vamos a leerlas en este día, pues en el día de la fiesta de Santa María Magdalena. Vamos a tener dos dos opciones de primera lectura. Verdad, yo voy a quedarme en este caso con la primera opción que es el cantar de los cantares. Tendremos como primera lectura el cantar de los cantares en el capítulo 3, versículo del 1 al 4b. Cantar de los cantares, capítulo 3, versículo del 1 al 4b. Esto dice la esposa, en mi lecho por la noche, buscaba el amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondearé por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré al amor de mi vida. Buscaré y no lo encontré. Me encontraron los sentinelas, que hacen la ronda por la ciudad. ¿Han visto al amor de mi alma? En cuanto los hubo pasado, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 62, versículos 2, 3 al 4, 5 al 6 y 8 al 9. Salmo 62, versículos 2, 3 al 4, 5 al 6 y 8 al 9. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti, madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injundia y de manteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. ¿Por qué fuiste mi auxilio? Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro. Y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr. Y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, Se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Ella? Tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuní, que significa, Maestro. Jesús le dice, No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero, Anda, ve a mis hermanos y dile, Subo al Padre mío, y al Padre vuestro, al Dios mío, y al Dios vuestro. María la Magdalena fue, y anunció a los discípulos, He visto al Señor, y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios me lo guarde, me lo bendiga siempre, y que la fuerza de la palabra de Dios les ilumine en todo momento. Quiero recordarles que se acerca el primer jueves del mes de agosto, y en ese primer jueves estaremos realizando el jueves de liberación. ¿Quieres colocar alguna intención para que oremos por ella? Más de doscientos, trescientos intercesores en el mundo entero estarán orando por ti. A cada media hora cambian turnos, desde las doce de la medianoche del día anterior, hasta las doce de la medianoche de ese mismo día. Veinticuatro horas en adoración, en oración, en intercesión por ti. ¿Quieres colocar tu intención en el jueves de liberación? Escríbeme, yo te voy a colocar en el lugar donde tienes que estar, y con quien tienes que hablar, y quien te va a apoyar. También queremos recordarles que el primer sábado de cada mes, hacemos el rosario juntos, así que reza con nosotros el rosario de intercesión mundial. El diecisiete de agosto, será nuestra jornada de formación de este mes, en el mes de agosto. El tema es, una nueva vida que renace, es decir, la adultez mayor. Tendremos con nosotros especialistas, geriatras, psicólogos, parte espiritual, cómo poder entender esta nueva etapa, cómo verla desde la fe, cómo vivirla desde la fe. Tal vez tú estás en esta etapa preciosa, o tal vez convives con alguien que está viviendo una situación como estas, y no sabes cómo entenderle, o cómo acompañarle. Te esperamos a nuestra formación mensual. Recuerda que puedes recibirla desde cualquier parte del mundo, de forma virtual, pero también puedes ir de forma presencial al hotel LQ en Tegucigalpa, también en la ciudad de Lima, y también en la ciudad de Providence, en Rhode Island, en Providence, Providence en Rhode Island. Así que tienen, pues, el espacio para poder hacerlo. Queremos anunciarles desde ya, que ese mismo 17 de agosto, por la tarde noche, a partir de las seis de la tarde hora de Honduras, vamos a tener una conferencia con especialistas, respecto a un nuevo producto, bueno, un producto que hace mucho tiempo está entre nosotros, del cual ahora, pues yo también estoy formando parte de este proyecto, Un Café Saludable. Ustedes saben que a mí me fascina el café, pero pues el café ya me ha estado haciendo un poquito de daño a nivel de salud. Pero he encontrado una nueva opción que además se puede convertir en un negocio alternativo para ti, que yo ya estoy realizando. Y me gustaría darte a conocer este proyecto. ¿Quieres tener una nueva oportunidad de empleo? Una oportunidad en la cual también tú puedas desarrollarte a través de este producto? 17 de agosto. Si quieres participar de estas conferencias, de esta formación, de este taller, solamente me tienes que escribir, y de esta manera yo te daré la información. Queremos también, por último momento, recordarte, que el 29, 28 y 27 de septiembre, 27, 28 y 29 de septiembre, estaremos en Massachusetts, en el centro de retiros de La Salette. Allá tendremos un retiro espectacular. La lucha contra el mal. Cómo saber cómo el enemigo te ataca, cómo evitarlo, cómo ponerle un alto en tu vida, cómo exorcizarlo de tu vida, cómo sacarlo de tu vida, cómo aprender también a utilizar de la mejor manera la medalla de San Benito, la consagración a San Miguel Arcángel, y una serie de cosas preciosas que vamos a tratar en ese retiro, no te lo pierdas. Es con cupo limitado. Así que llámame, escríbeme para tener un poquito más de información sobre esto. Quiero recordarles también que, como se los he dicho en otras ocasiones, pues ahora necesito buscar también formas de trabajar, formas de empleo, formas de sobrevivir. Ustedes saben que yo para pedir para los demás, no tengo problema, pero para pedir para mí, me es vergüenza, me pone un poco en crisis, pero tengo que hacerlo. Así que no te estoy pidiendo que me des dinero, te estoy pidiendo que me des trabajo, que me des empleo, que me apoyes de esta manera. ¿Quieren alguna conferencia? ¿Quieren alguna formación? ¿Quieren algún trabajo para equipos, para retiros, para jornadas, conciertos para la parroquia, comunidades, grupos? Pogámonos de acuerdo, ayudémonos mutuamente. Y de esta forma, pues podemos hacer algo en el bien de todos los que estamos involucrados en esto. Pedimos al Dios de la vida que nos bendiga siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amení pa'lante, ¿oíste? Siempre pa'lante, pa' atrás y pa' agarrar impulso. Porque para Dios, nada es imposible. Con todo mi cariño, y unido siempre a la oración, te habla, te saluda y te bendice. Tu hermano, tu amigo, tu apoyo, Jonathan Funes.